Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Como nos temíamos, el accidente de tráfico de hace unos días, el A311, generó infinidad de quejas y exigencias que al día de hoy todas han quedado relegadas. No sabemos si hasta que, de nuevo, otra trágica noticia nos devuelva la realidad y de nuevo reivindiquemos lo que en justicia nos pertenece. Tampoco crean ustedes que nosotros caímos en el error de aceptar que, por fin, el fallecimiento de Elena sería el detonante que activara la exigencia ciudadana de una carretera acorde con las necesidades reales del tráfico diario que soporta. Esta carretera, la A311, conocida como la carretera de la muerte, sigue las mismas condiciones de hace años, aunque acumulando el deterioro diario propio de una vía abierta al tráfico. Y desde la Administración Autonómica, nadie ha asumido la parte de responsabilidad que pudiera corresponderle, que tampoco hubiera sido un exceso el que le hubiera hecho llegar a sus familiares algo de empatía por su pérdida. Por si a alguien se le ocurre reunir intenciones y exigencias para plantarle cara al gestor, reclamándole la promesa que nos hizo de la construcción de una autovía en la A311, que las aparque en lugar seguro, porque sólo conseguirá desilusionarse, porque el bofetón que recibirá será de los que resuenan en el tiempo. Demostrado está que entre nosotros, las quejas por lo injusto nos duran dos o tres días, y como mucho. Tardamos muy poco en olvidar. Sólo una vez mostramos algo de valentía y nos enfrentamos a Sevilla, convencidos de que un hospital era posible. Y no fue. A partir de entonces, quizás porque acabamos estrenurados por tanto esfuerzo, a nuestros políticos le ha ido muy bien, porque no han podido anotar una queja ni esfuerzo que les desestabilice de sus múltiples obligaciones. Y claro, si para que ellos tienen que enfrentarse a sí mismos, a sus superiores, a su partido, entenderán ustedes que es un exceso que sencillamente pocos serían los que estarían dispuestos a semejante osalía, y más, si con ello perdieran su empleo. Lo que nos queda, y de hecho es lo que se espera de nosotros, es que agradezamos el esfuerzo que han hecho para conseguirnos una A311, ajustada a lo que nos merecemos. A poco más podemos aspirar teniendo en cuenta el recorrido que hemos hecho a lo largo de los años, con respecto a reclamar lo que nos pertenece. ¿Qué dirían de nosotros si, como ha hecho Sevilla, despilfarráramos 50 millones de euros en la adquisición de una tuneladora, para luego dejarla abandonada, y demandar otros 50 para la construcción de un puente que salvara el río, con un costo total del proyecto de 140 millones de euros? Sin embargo, ya ven, nadie les pide cuentas, nadie se queja, y se entiende porque los que nos gobiernan viven en Sevilla, y respondiendo a la vieja anécdota de aquel político que en su recorrido por las ciudades de su comunidad para valorar sus respectivas necesidades, en todas aumentaba la partida económica para invertir en prisiones, con el objetivo de dotarlas de todo tipo de comodidades. Cuando le pregunta a extrañado su secretario la razón de estas inversiones en las cárceles y no en las escuelas, le responde, ¿Pero tú crees que yo tengo edad para volver a la escuela? Señoras y señores, en definitiva, que tenemos lo que nos merecemos y no le demos más vueltas. Hasta mañana, gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Después de escuchar nuestra editorial Fuentes Sorda, que escribe y presenta a nuestro compañero Juan Parras, vamos a hacer un repaso a la actualidad en titulares. El Carnaval de Andújar 2024 tendrá lugar en el fin de semana del 9, 10 y 11 de febrero, con novedades en cuanto a horarios y premios. Desde la Junta de Andalucía destacan el incremento de los ciclos formativos en la provincia para fomentar la inserción laboral de los jóvenes. La Consejería de Empleo destina 3,24 millones de euros para que 118 jóvenes jiennenses puedan realizar su primera experiencia profesional en la administración. Se lo contamos. Presentado el cartel del Carnaval 2024 y también todas las actividades que se realizarán en el fin de semana del 9, 10 y 11 de febrero aquí en nuestra ciudad. Así lo detallaba el concejal de festejos, Antonio Torres, que ha comentado cuáles van a ser algunas de las novedades de este año, entre ellas, algunos horarios y también los premios. Vamos a escucharlo. Empezando el día 9 de febrero con el Carnaval infantil y bueno, vamos a comentar un poco las novedades con respecto a ediciones anteriores. Vamos a adelantar la hora de la concentración y por lo tanto la hora del pasacalle entendemos que adelantándolo media horita antes y más tratándose de niño pequeño, pues la verdad que lo vemos bastante positivo y por lo tanto la concentración del pasacalle infantil del viernes día 9 será a las 5 de la tarde en la Plaza de España. Empezando así a las 5 y media y con un itinerario que lo vamos a publicar hoy mismo en redes sociales y el pasacalle estará animado por empresas de animación infantil de nuestra ciudad de Andújar y bueno, para ello pues lo que pedimos es la máxima afluencia de los niños y niñas de Andújar. Pasamos al sábado, el día de febrero y una de las novedades por las que contamos y para eso cuento con la presencia de estos amigos chirigoteros es que las chirigotas de Andújar van a estar haciendo un recorrido por la calle de Andújar pues deleitándolo con el repertorio de este año esa chirigota titulada No lo digas todavía estarán a las 4 y media de la tarde en la calle 12 de Agosto a las 5 y media de la tarde en la plaza del Castillo y a las 6 y media de la tarde en la plaza de España así que bueno pues estoy convencido de que arrastraréis a muchísima gente y alegramos intentar agradecer por lo menos la tarde del Carnaval y alegrar la tarde del Carnaval El pasacalle del sábado el pasacalle de disfraces ocurre exactamente igual que el pasacalle infantil lo vamos a adelantar media horita quedando de la siguiente manera la concentración será a las 7 y media en la plaza de España y dará comienzo el pasacalle a las 8 de la tarde va a estar acompañado por charanga y animación y comentar creo que una de las grandes novedades de este año es que vamos a incrementar la cuantía de los premios a los disfraces tanto colectivos como individuales pasando a ser de la siguiente manera los premios colectivos van a ser de un primer premio de 500 euros un segundo premio de 300 euros y un tercer premio de 200 euros los premios individuales pues serán un primer premio de 300 euros un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 euros lo que pretendemos con el aumento de la cuantía de los premios no es otra que incentivar a la gente pues que se disfrace que se disfrace y que se curre como se suele decir eso disfrace y creo que la verdad que dando este este salto sustancial en la cuantía pues la verdad que creo que que vamos a contar con más participación por parte de la ciudadanía pues al final del pasacalle en la Plaza de España pues habrá animación y la deliberación del jurado para estos premios y ya pasaríamos al día 11 de febrero con el certamen de agrupaciones de carnaval tengo que agradecer enormemente el esfuerzo que han realizado la Chiribota de Andújar porque no es fácil el carnaval la fecha del carnaval es la misma en todos los municipios prácticamente de Andalucía entonces encontrar agrupaciones de carnaval que quieran participar en el certamen pues no es fácil y ellos pues la verdad que han hecho un trabajo magnífico pues creo que encontrando agrupaciones de carnaval que vamos a tener el gusto de ver en el teatro pues la verdad que es muy buena el domingo en el teatro a partir de las 7 de la media de la tarde desde la asociación carnavalesca Pitospitos Emilio de la Cruz y Manuel Lara han querido animar a la ciudadanía a disfrutar del carnaval también en el teatro principal y en las calles de Andújar con las comparsas y chirigotas contamos normalmente vamos siempre solemos modificar algo ese domingo de carnaval del certamen trayendo grupos diferentes y este año una de las ausencias que tenemos es la comparsa de Peñarroya que no pueden ir por los mismos motivos que tenemos porque carnaval es el mismo fin de semana en todos los sitios pero hemos conseguido que venga una comparsa de Villacarrillo una comparsa de Villacarrillo que tiene también muy buen nivel y con la novedad también de la comparsa de la comparsa de la chirigota de Toro de Jimeno perdón que la chirigota de Toro de Jimeno es una de las pioneras en la provincia y es una de las que vamos su premio siempre han sido primer premio segundo premio Jaén son de las más conocidas de la provincia y bueno y luego pues la chirigota de Marmolejo que la verdad es que tenemos un hermanamiento con la chirigota de Marmolejo que yo creo que es muy agradable una chirigota muy simpática y bueno pues cerramos nosotros evidentemente con el certamen del domingo y ya está y espero que la gente lo disfrute y vamos a ver cómo se da bueno yo en primer lugar quiero dar las gracias al ayuntamiento y a la concejalía de festejo porque sí que es verdad nosotros llevamos desde 2011 en Carnaval esta es nuestra décima agrupación que es como una especie de aniversario que tenemos tal y cual y si es verdad que este año el ayuntamiento ha querido colaborar con nosotros yo la primera vez que en vez de buscar nosotros al ayuntamiento el ayuntamiento lo ha buscado es cosa extraña pero lo ha buscado el ayuntamiento así que estamos muy agradecidos creemos que va a ser un año muy importante porque va a ser un año de inflexión el cual se van a hacer a partir de aquí cosas bastante bonitas importantes para mi opinión para lo que creo yo y también pues como ha dicho Antonio invitar a la gente que se disfrace que salga a la calle que con dos coloretes en la cara basta que tampoco hay que hacer un despliegue económico muy grande que se trata de pasarlo bien que nosotros estaremos en la calle intentando que la gente lo pase bien dinamizando lo que es el sábado del carnaval el domingo pues que estéis a gusto en un teatro también escuchando carnaval y simplemente para que disfrutéis de tanto nuestro trabajo como de los compañeros que va desde septiembre a febrero que a nosotros nos gusta disfrutar y que disfrutéis así que nada agradecer al ayuntamiento de nuevo que esperamos que este sea el primer año de una colaboración muy buena para que el carnaval crezca que nosotros creemos que todavía puede crecer porque en otras localidades pues así ha sido y nosotros creemos que Anduja tiene posibilidades más información sobre las actividades horario del carnaval lo pueden encontrar en nuestras redes sociales cambiamos de asunto el delegado del gobierno de la junta de Andalucía en Jaén Jesús Estrella ha destacado la apuesta de la administración andaluza por la cualificación de los jóvenes de la provincia para impulsar de esta forma su inserción laboral a través de la formación profesional una apuesta que ha calificado como una auténtica revolución y también como una carta a empresarios institutos y ayuntamientos destacando que la formación en cada municipio se detecta como una singularidad con una mayor posibilidad de inserción laboral lo escuchamos hacemos una formación a la carta a la carta de empresarios y a la carta de institutos y de ayuntamientos luego por tanto ofrecemos la formación que en cada municipio se detecta como una singularidad y como una mayor posibilidad de inserción laboral y en segundo lugar lo hacemos apostando por la formación profesional pero especialmente por la formación profesional dual ofrecemos a los alumnos el aprender trabajando de ahí que hayamos conseguido la complicidad de casi mil empresas en la provincia de Jaén para que de esta forma poder garantizar esa formación y esa inserción laboral yo llamo la atención de que del esfuerzo que se ha hecho en el último curso escolar 2023 y 2024 partíamos de 286 ciclos formativos en la provincia de Jaén para el curso 23-24 hemos incrementado en 20 ciclos formativos llegamos ya a los 306 ciclos formativos en la provincia de Jaén implementar todos los recursos que en formación profesional ofrece la Junta me deducían y además poner en valor lo que supone esa revolución en la formación profesional que lo que tiende es a que se aprenda trabajando y a que cada municipio cada ayuntamiento cada instituto defina qué formación precisan sus jóvenes para que haya una mayor inserción laboral hemos pasado de una formación dirigida y que no garantizaba la inserción laboral a una formación a la carta que eso ofrece una variedad que está permitiendo una mayor inserción laboral Relacionado también con esta noticia es que la Consejería de Empleo destina 3,24 millones de euros para que 118 jóvenes de nuestra provincia jiennenses menores de 30 años puedan realizar su primera experiencia profesional en la administración tras haber finalizado su etapa educativa en un programa cuyo objetivo es fomentar la adquisición de competencias y habilidades profesionales se empezará en algunos municipios de la provincia y de esta forma se quiere facilitar la incorporación al mercado de trabajo así lo contaba la delegada de empleo en Jaén Ana Mata la Junta concretamente la Consejería de Empleo destina 3,24 millones de euros a 5 ayuntamientos de Jaén concretamente a Mejíbal Torre Perogil Villa Torres Vermes de la Moraleda y Jaén Capital gracias al programa de primera experiencia profesional en la administración este programa va a permitir la contratación en práctica de 118 jiennenses desempleados menores de 30 años y durante un periodo de 10 a 12 meses nos podemos preguntar ¿cuál es la importancia de este programa? pues bien es más que importante porque lo que se pretende con este programa es eliminar los impedimentos que nuestros jóvenes se encuentran cuando terminan su etapa educativa con título universitario de formación profesional de grado medio superior o un título reconocido equivalente a los anteriores o un certificado de profesionalidad entonces cuando terminan esta etapa educativa pues se encuentran muy capacitados y con gran potencial pero sin ningún tipo de experiencia laboral extremo que les dificulta les impide poder ser contratados estos contratos además de los incentivos que llevan cada uno de los mismos incluyen también ayuda al desplazamiento recordar importante que la selección se lleva a cabo a través del servicio andaluz de empleo y que el 10% de las contrataciones concedidas se reservan para personas con discapacidad por tanto con este programa la Junta quiere romper con la espiral sin fin con la que se encuentran los jóvenes cuando acaban su etapa educativa un mecanismo más una herramienta más para abrir puertas para abrir oportunidades al empleo así que un programa que va a traer una gran repercusión en nuestra provincia y que es muy importante para nuestros jóvenes y hasta aquí las noticias ya saben que en nuestras redes sociales ampliamos por supuesto como siempre toda la información y la actualidad ayer conocíamos un poquito más de alguna de las empresas que participan en la marca Degusta Jaén y hoy vamos a conocer más detalles nos quedamos con este espacio Degusta Jaén en su interior Diputación Provincial de Jaén Es tiempo para vivir en Radio Andújar Degusta Jaén un proyecto estratégico puesto en marcha por la Diputación Provincial para impulsar al sector agroalimentario de nuestra provincia poniendo en valor los productos de Jaén y acercándolos al consumidor sus objetivos son claros promocionar los productos de nuestra provincia apoyar su comercialización incrementar su consumo y consolidar y generar empleo 20.000 puestos indirectos y directos la campaña incluye una serie de actuaciones canalizadas por el ente provincial que suponen un auténtico espaldarazo a los productos de la tierra y al empresariado de la provincia y tiene entre sus actuaciones la realización de campañas de promoción en medios de comunicación de la provincia la edición de un catálogo de productores el interesante importante portal web de Gusta Jaén para encontrar todas las firmas que se impulsan desde esta iniciativa los contactos con ellas y todos los productos y marcas que se promocionan además encuentras restaurantes recetas eventos más actividades que forman parte de esta campaña son la difusión de vídeos y por supuesto no faltan jornadas promocionales acciones de formación y mercados locales entra en la web degustajaén punto com y descárgate el libro de recetas mi recetario con Degusta Jaén que reúne más de 150 recetas encontraréis ideas para cada momento desde los aperitivos hasta los postres todas ellas resultan fáciles de hacer y necesitan poco tiempo de elaboración recetas sin complicaciones pero con un resultado fantástico y si quieres seguir ampliando tu recetario no olvides que Ana María Gutiérrez García la chef de Degusta Jaén sorprende en el blog Degusta Jaén con sugerentes propuestas realizadas con los mejores sabores de los productos de nuestra tierra de nuestra provincia en Degusta Jaén punto com encontrarás también la agenda de mercados para conocer las fechas y lugares donde visitarlos para encontrar los productos Degusta Jaén también encontrarás una guía de restaurantes para degustar lo mejor de nuestros productos locales una guía de los comercios donde encontrar los productos de la promoción Degusta Jaén y las empresas donde se fabrican nuestros productos entra viaja por la web y descubre de lo bueno lo mejor muchas son las empresas acogidas bajo el paraguas Degusta Jaén y son más las que poco a poco se incluyen en una iniciativa para promocionar los productos de Jaén como fuente de riqueza y empleo en nuestros municipios y del desarrollo sostenible de la provincia no te olvides Degusta Jaén Degusta nuestra tierra Diputación Provincial de Jaén Radio Andujar 92.9 FM 2.9 FM 2.9 FM 2.0 FM 2.0 FM